Contarles que en instalaciones del Ministerio de Educación se reunieron los dirigentes de la Central Obrera Boliviana con autoridades gubernamentales para poder tratar de encontrar una solución al conflicto con los ex trabajadores de Enatex. Dirigentes de la Central Obrera Boliviana que se reunieron con el Ministro de Educación y autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo fueron contundentes en su posición ante la autoridad gubernamental que la única solución al conflicto con trabajadores de la Ex Enatex es la derogación del Decreto Supremo que dispuso el cierre de la estatal textilera. Nosotros tenemos todas las esperanzas y también tenemos esa paciencia para poder esperar y estamos seguros de que en algún momento vamos a tener que dar solución a este tema. En caso de no darse solución en esta semana, pues las instrucciones de la Central Obrera Boliviana es clarísima, las movilizaciones entre mañana también se van a seguir dando en el interior del país. Este acercamiento entre ambas partes se viabilizó como una medida que optó el gobierno para poder encontrar una solución al conflicto con los trabajadores despedidos de Enatex. Lo que se ha ratificado son las posiciones de ambos sectores, el sector de la Central Obrera y la Confederación Fabriles en el tema de la abrogación del Decreto Supremo y en el caso del Ministerio, perdón, del gobierno y transmitido a través del Ministerio de Educación, es el tema de la elaboración de un decreto complementario que esclarezca que no hay ninguna aplicación en otro sector. Sobre la posibilidad de abrogación del decreto, la propuesta nuestra es que no se abrogaría. A pesar de que esta reunión ingresó en cuarto intermedio hasta el sábado, dirigentes de la COPA anunciaron que continuarán con sus movilizaciones a nivel nacional, ratificando su principal demanda de que se restituya sus fuentes de trabajo a los 800 obreros de la estatal textilera.